Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que, como ustedes saben, la Argentina recorre un enorme desafío. Por un lado, el de recuperar el ingreso y por otro lado, el de garantizar la estabilidad macroeconómica. Ambas son importantes a los efectos de garantizar un desafío que tenemos como gobierno, que es la recuperación del ingreso en la Argentina y la mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. En ese sentido, una de las responsabilidades primarias del Estado Nacional es la lucha contra la inflación, en la que el Ministerio está absolutamente comprometido. Otras son las paritarias libres, que de alguna manera permiten que los trabajadores sentados con los empresarios definan la recuperación del salario y la participación de los salarios dentro del sistema productivo argentino. Pero hay una tercera muy fundamental, que es el sistema contributivo de la seguridad social, que no solamente permite el ahorro futuro para la jubilación de los trabajadores, sino que también permite distribución presente a partir del sistema de asignaciones familiares. En la Argentina, los trabajadores tienen ese derecho contemplado en un rango de categorías que tenía un tope, que desgraciadamente limitaba y generaba la situación absurda de que de alguna manera los hijos de trabajadores de la misma fábrica o de la misma actividad, a lo mejor por la diferencia de antigüedad o a lo mejor por la diferencia de actividad dentro de la empresa, tuvieran o no reconocido sus hijos en el sistema de asignaciones familiares. Hemos decidido romper ese techo que de alguna manera generaba una situación de discriminación y dejaba de atender a casi 900.000 chicos en la Argentina y dejaba sin cobrar sus asignaciones familiares a más de 400.000 trabajadores. Trabajadores de toda la Argentina y de diferentes actividades que de alguna manera perdían la posibilidad de acceder al derecho de cobrar el salario familiar por el tope establecido por ganancias. Hemos impulsado junto a la ANSES una medida que representa en términos de inversión del Estado más de 4.000 millones de pesos al mes y que va a permitir que a partir del mes que viene trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una nueva escala de distribución, no estén topeados a la hora de cobrar asignaciones familiares dando la posibilidad de mayor cobertura al sistema contributivo argentino y dando además la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Fernanda les va a pasar los detalles del impacto de la medida entendiendo que es un esfuerzo que el Estado hace para que la lucha contra la inflación, las paritarias y un buen sistema de seguridad social garanticen una mejor distribución del ingreso en la Argentina. Quiero aprovechar para agregar dos datos el primero vinculado a qué representa la cobertura del sistema contributivo de asignaciones familiares en términos de impacto en la Argentina porque son 4,4 millones de chicos que están cubiertos por el sistema del salario familiar y son casi 3 millones de trabajadores que a partir de ahora van a cobrar el salario familiar. Y una segunda vinculada al sistema jubilatorio también importante, es clave que podamos avanzar en la ley que de alguna manera facilita el completar la cobertura de prestación jubilatoria conocido como moratoria en el Congreso Argentino porque de alguna manera eso va a permitir que esa caída de cobertura que estamos viendo para este año en las personas mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años pueda ser recuperada a partir del esfuerzo personal que hace el que está por jubilarse de ponerse al día pero en un marco normativo que necesita de urgente tratamiento del Congreso. Así que muchas gracias y me parece muy importante que tengamos fortaleza en el sistema de seguridad social para que tengamos una mejor distribución del ingreso en la Argentina.